Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Anela Díaz y le doy la bienvenida a esto que es Síntesis Televisión. Y hoy lunes 12 de septiembre, esta es parte de la información más importante hasta el momento. Luego de la reducción en el paquete económico para Oaxaca en el 2012, el gobernador del estado, Gavino Cue Montagudo, negociará estos recursos con el Congreso de la Unión. Enseguida la información. El mandatario estatal Gavino Cue informó que se reunirá con el Congreso de la Unión para revisar la reducción de presupuesto que la Secretaría de Hacienda estableció otorgar al estado de Oaxaca para 2012, luego de presentar el paquete económico donde hay un recorte del recurso en el rubro del campo, infraestructura y desarrollo social, así como un incremento para el área de seguridad y justicia. Sostuvo que desde el primer día de su gobierno ha mantenido comunicación constante con el gobierno federal, la Procuraduría General de la República y todos los órganos que vigilan la seguridad y procuran justicia en la entidad y en el país. Respecto a la caravana por la paz con justicia y dignidad, que ingresó este domingo a la entidad, dijo que ha mantenido reuniones de trabajo con autoridades de Veracruz y Chiapas para brindarles total seguridad. Sin embargo, señaló que no tendrán reuniones con los integrantes de la caravana porque ellos se rigen bajo la premisa de no contactar con autoridades y solo favorecer el acercamiento con la ciudadanía. Sí, tengo conocimiento que efectivamente en el paquete económico que acaban de mandar la Secretaría de Hacienda al Congreso hay algunas reducciones en varios rubros para todos los estados, no nada más para Oaxaca. Con información de Paulina Córdoba, Parasíntesis Televisión, Lisette Mendoza. Con la finalidad de que la ciudadanía establezca comunicación con las autoridades y consolidar el acceso a la democracia, se realizó la novena audiencia pública. Enseguida la información. Encabezada por el mandatario estatal Gavino Cuey, se llevó a cabo la novena audiencia pública. El gobernador señaló que se atendieron a 450 personas que expusieron diversos casos vinculados con apoyos para vivienda, claves para escuelas y seguimientos de problemas planteados en pasadas audiencias. Expresó su beneplácito por realizar estas acciones que por primera vez se implementan en la administración pública, principal característica de un gobierno democrático. Informó que han atendido a más de 5.000 personas durante las ocho audiencias anteriores, por lo que invitó a las autoridades municipales y a los legisladores a que en el marco de la reciente reforma constitucional, se le dé cumplimiento a esta nueva modalidad democrática donde se establece que por ley es necesario darle audiencia a la población. Hay registradas 450 personas que vamos a atender durante todo el día. Casos diversos, como siempre, en una audiencia, vinculados con apoyos para vivienda, claves para escuelas, algunos asuntos que ya nos plantearon en el pasado que le están dando seguimiento y nos vienen a agradecer y algunos a pedir que se le dé respuesta. Tenemos que dar la cara a la gente, entonces esto nos sirve mucho para ver cómo anda el gobierno también, quiénes están dando respuesta, quiénes no, dónde están las fallas, sirve mucho. Con información de Paulina Córdoba, para Síntesis Televisión, Lizeth Mendoza. Le recuerdo que puede seguir informado a través de www.periódicosíntesis.com.mx diagonal Oaxaca, así también puede consultar nuestro semanario que ya circula en toda la capital. Es momento de hacer un corte comercial y regresamos con más información. Porque comprendemos el sacrificio cada año para que tus hijos vayan a la escuela, por primera vez con el programa Bienestar, más de 950 mil niños recibirán uniformes gratuitos y además apoyaremos a 350 mil que nos recibían útiles. En mi formadita me veo más bonita. Oaxaca de todos. Bienestar para todos. Gobierno del Estado. Síntesis Oaxaca abre sus canales de difusión para que puedas darte a conocer. Síntesis en línea. Síntesis televisión. Síntesis semanario. Anúnciate con nosotros y descubre nuevas oportunidades para tu negocio. Hoy lunes, la caravana por la paz con justicia y dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia arribará a la zona arqueológica de Monte Albán. Con la finalidad de compartir el dolor de los indígenas y víctimas de violencia, indicaron los integrantes de Espacio Ciudadano por la Verdad y Justicia de Oaxaca. Será a las 9 de la mañana cuando en medio de un ritual indígena se dé la bienvenida a los integrantes de dicho movimiento y al término se instalarán mesas de trabajo en diversas sedes para conocer las formas de violencia que se viven en Oaxaca en contra de mujeres, periodistas y víctimas de impunidad. Después de las 6 de la tarde, los resultados de las mesas de trabajo se expondrán de manera pública en la explanada a un costado de la catedral. Los representantes de Espacio Ciudadano manifestaron que dentro de estas actividades se tiene contemplada realizar una visita al penal de Ixcotel con el objetivo de visibilizar y hacer partícipes a los presos políticos. En el marco del foro El Derecho de los Indígenas a una Vida Libre de Violencia, el titular de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca, Heriberto Antonio García, consideró crucial el acceso de los indígenas a una vida libre de violencia y por ello urgió la importancia de crear espacios de protección y atención a víctimas de la misma. Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia, manifestó que México es un país pluricultural donde todos formamos parte de una misma nación, por lo que es importante buscar abatir fórmulas y prácticas presentes desde hace siglos. Detalló que en el país existen 15 millones de indígenas y 7 millones de ellos no comprenden el español, de ahí que sea necesario equiparar las condiciones para poder comprender la cultura de los pueblos indígenas. Por su parte, el mandatario estatal Gavino Cue Montagudo inauguró el foro y agradeció a los participantes los lazos de cooperación y respeto que definen el progreso de la entidad. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia, indicó que el órgano a su cargo no se ve rebasado por movimientos sociales como el que encabeza el poeta Javier Sicilia, a pesar que este se dedica a recoger quejas y denuncias de la sociedad con la finalidad de presentarlas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por el contrario consideró que es importante la participación ciudadana. Agregó que se siguen investigando aquellas quejas por abusos de servidores públicos en contra de la sociedad y por la omisión de seguridad pública, pues ahí es donde la sociedad e instituciones tienen que ir juntos y expresar su insatisfacción para canalizar las protestas de la mejor manera. Al ser cuestionado por el incumplimiento de la recomendación en materia de derechos humanos por los hechos suscitados en 2006, consideró que con el actual gobierno se pueden realizar acciones que permitan otorgar a la población una respuesta de justicia. Bueno, está esa recomendación ahora seguramente con el nuevo gobierno del Estado, la oportunidad de que se puedan tomar algunas acciones, inclusive también a propósito de la desaparición de los 12 perristas, también yo envié copias de los expedientes al gobierno del Estado que están analizándose, como este y otros casos más, con la oportunidad de un nuevo gobierno con mayor voluntad que seguramente permitirá poder reabrir este tipo de asuntos y cerrarlos de la mejor manera. Para cumplir de manera fiel con las indicaciones del gobernador del Estado, Gavino Cue Montagudo, sobre la mezcla de recursos en el sector privado en materia de inversión pública, se llevó a cabo la reunión de municipios con atención prioritaria que fue presidida por el Secretario de Desarrollo Social y Humano de Oaxaca, Gerardo Albino González, y el cual contó con la participación de 108 presidentes municipales de diversas partes del Estado. El titular de la Coordinación General de los Módulos de Desarrollo Sustentable, Benjamín Robles Montoya, señaló que durante este mes iniciarán los trabajos ya priorizados y aprobados. Indicó que en próximos días, el Secretario de Finanzas, Gerardo Cajiga, dará a conocer el total de obras priorizadas y adelantó que los beneficios serán en rubros relacionados al agua potable, alcantarillado y electrificación, los cuales ayudarán principalmente a los municipios con mayor rezago de la capital. Es momento de hacer un corte comercial y regresamos con más información.